Saludamos a los 222 presos políticos nicaragüenses liberados hoy por el gobierno de Nicaragua. Continuaremos apoyando mejores condiciones para el pueblo nicaragüense. Este fue el mensaje del secretario de Estado, Antony Blinken. Su despacho lideró los esfuerzos que llevaron a la liberación de los 222 presos políticos nicaragüenses que llegaron a Washington D.C. este jueves, confirmó Ned Price, vocero de esta agencia federal. El gobierno de Nicaragua decidió liberar a estos individuos y Estados Unidos decidió recibirlos por razones humanitarias. Todas las personas que abandonaron el país voluntariamente decidieron viajar. Las personas liberadas tienen acceso al sistema médico y legal y seguimos buscando formas de apoyarlas según sea necesario. Este grupo de nicaragüenses recibirá un ingreso temporal humanitario por dos años y el Departamento de Estado aseguró que ellos les están garantizando alojamiento y comida, así como asistencia adicional. Es importante que hayan salido, es un gran paso para los derechos humanos. Explicó el senador demócrata de Nuevo México, Ben Rey Luján, pero el senador republicano de la Florida, Eric Scott, expresó preocupaciones. Espero que esto no sea parte de un programa de paz de Biden. El vocero del Departamento de Estado fue enfático que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Nicaragua se mantienen y otras medidas. Sin embargo, explicó que les gustaría tener una mejor relación con Nicaragua, pero que eso depende de lo que hagan o dejen de hacer para promover la democracia. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.